Gracias por continuar con nosotros acá en De Todo Un Poco. Bueno, estamos acostumbrados a esas carreteras peligrosas, a todas esas escenas en el cine, ¿verdad? Que nos ponen, como dicen, los pelos de punta. Pero hoy en De Todo Un Poco vamos a conocer una carretera bastante peligrosa y esta no es ficción. Veamos. Hoy en Las Curiosidades del Mundo vamos a conocer una autopista que no es famosa por su sofisticada infraestructura, sino por ser la ruta más peligrosa del mundo. ¿Quiere conocerla? Acompáñenos. Un sitio web que busca las rutas más peligrosas del mundo eligió la carretera Baybird D915 como la número 1. Una verdadera autopista al abismo que ha tenido un saldo de numerosas vidas en los últimos años. La ruta superó a la famosa Ruta de la Muerte de Bolivia por el grado de riesgo. La carretera Baybird fue construida por soldados rusos en 1916. El camino sube hasta una altura de 2.035 metros sobre el nivel del mar, en Sohan Lindaji. La parte empinada es simplemente terrible. Avalanchas, fuertes nevadas y deslizamientos pueden ocurrir en cualquier momento y en ocasiones pueden bloquear algunas secciones de la carretera, siendo extremadamente peligroso debido a partes frecuentes de hielo. Por lo tanto, esta ruta tortuosa no es para conductores principiantes. Mientras la Ruta de la Muerte en Bolivia es utilizada principalmente por turistas curiosos y extremos, la carretera Baybird es el camino de trabajo utilizado por los locales. Me imagino que si usted quiere llegar al trabajo sano y salvo, conducir por una carretera así no será la mejor opción. Para De Todo Un Poco, Camila Muñoz. ¡Guau! ¡Qué increíbles las imágenes que acabamos de ver sobre la carretera más peligrosa del mundo! Yo les voy a hacer una pequeña confesión y es que en realidad a mí me gusta mucho la velocidad, los motores y la adrenalina, pero en este caso yo creo que no va para tanto. Pero de momento vamos a continuar con la segunda parte de la historia del roperito, una joven que logró aprovechar todo su potencial para emprender este negocio. ¿Quieren saber cómo lo hizo? ¡Veamos! En De Todo Un Poco nos gusta que usted conozca ejemplos de personas que no temen salir adelante. Por eso hoy sabemos un poco más de esta joven vecina de San Pedro. Ana Laura siguió con su sueño de ser empresaria, pero ahora ya quería una tienda. Darse a conocer, que la gente vea tu marca y confía en vos para hacer un depósito, ¿verdad? Que te deposita en tu cuenta y esa confianza que tiene que tener el cliente en la marca, que uno tiene que proyectar, ¿verdad? Que eso lo hicimos desde el inicio. Uno cree que no va a dar, pero es cuestión de seguir poniéndole y no parar. O sea, no parar de reinventarse. El roperito es el nombre de la tienda de Ana Laura. Aquí no es solo un lugar donde puedes conseguir las prendas que necesitas y que están a la moda, sino que también tendrás ayuda para escogerlas. Tenemos muchas señoras que vienen aquí, le gusta verse, vestirse actual, vestirse con colores vivos o con diseños diferentes. No estamos muy enfocados a lo que es colegios y así, más como universidades, pero igualmente si una chica de colegio viene, estoy segura que puede encontrar muchísimas cosas que le gusten, accesorios, de todo. Ella quiso aprovechar para darle un consejo a todas esas chicas que tienen sueños, pero por sentirse débiles no los realizan. Laura asegura que la debilidad está en la mente. Si tienen la posibilidad de emprender, háganlo, no se queden con los brazos cruzados, es difícil, no les voy a mentir. Hay que tomar muchas restricciones económicas, hay que invertir, pero hay que tirarse a la boca. Fran, ¿viste qué ejemplo de emprendedurismo más importante para muchos jóvenes? Y bueno, para Laura, ¿verdad? Claro, por supuesto, Mari, yo creo que ya es un ejemplo para, como dice usted, para muchos jóvenes y también, ¿verdad?, se merece un aplauso de los papás y la familia por apoyarla, creer en esta idea que tiene Laura y pues ahí van con ella de la mano. Qué importante que los papás estén ahí, siempre es importante que la familia esté en parte de uno. Es un apoyo fundamental. Pero Mari, ¿qué le parece si nosotros después de esto nos vamos a ir a la sección El Internet nos llevó a la fama y como les decía, vamos a ir a conocer una tigresa, pero una tigresa bastante particular, pero si usted quiere saber de quién se trata y cómo se hizo famosa, veamos. Probablemente, si usted escucha el nombre, Juana Judith Justo Zahuite, no la relaciona con una cara en específico, pero si le hablamos de la famosa tigresa del oriente, la historia es otra. Y es que cómo olvidar su peculiar peinado, sus trajes ajustados, sus rugidos, perdón, su voz particular y hasta las garras que forman parte de su vestuario. Juana Judith nació un 22 de noviembre de 1945. En la localidad de Constancia, en Perú, es consciente de que debe su fama gracias al Internet. Tanto así, que hoy por hoy, los medios de prensa la catalogan como la reina de YouTube. Yo me siento una persona con mucha fuerza para seguir trabajando, haciendo las cosas que estoy haciendo hasta ahorita, desempeñando mi trabajo que hago hasta ahora y... Eso ya es bastante. Siento que tengo, que hay tigresa para rato. La reina de YouTube no escatima en presumir con su hoja de vida y alega que por circunstancias de la vida, trabajó como maquillista y estilista de grandes figuras, pero que ahora su talento la llevó también a destacar como compositora, actriz y cantante. Y es que a pesar de ser blanco de fuertes críticas en su país natal, la tigresa logró generar tal impacto en la red de redes, que incluso añade con orgullo en su inusual currículum, interacción con artistas de la talla de Calle 13 y Dante Espineta. La artista, como se hace llamar Juana Judith, también cantó al dúo con otros personajes de su natal Perú, como Wendy Zulka y Delfín Kishpe. Juntos interpretaron En Tus Tierras Bailaré, que superó los cuatro millones de visitas. Gracias a su personalidad extrovertida y excesiva confianza en sí misma, la tigresa también logró cumplir su sueño de debutar en el teatro, con pequeños papeles en obras como Burdel. Así que la próxima vez que el sueño de fama acaricie su mente, ¿por qué no? Recuerde, a la tigresa del oriente, internet la lanzó a la fama.